Muy buenas noches señoras y señores Amigos cruceños, cruceñas Realmente una fecha muy linda, muy especial Con este pueblo hermoso que tiene tradición, tiene costumbres Y tiene gente linda como ustedes, así que arriba esas manos por favor Quiero un aplauso para Santa Cruz de todos ustedes, vamos De corazón Muchas gracias mi gente linda En instante más estaremos recibiendo esta bendita fecha Para esta linda tierra pujante de todos nosotros los cruceños Mientras tanto vamos haciendo algo de música para ustedes La Sonora Bolivia en vivo dice el maestro Ya lo ves que no hay dos y tres Que la vida va y viene, que no se detiene Qué sé yo Dime que algo quede entre nosotros dos, que tu habitación no casa del sol Me hiciste el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé Ya lo sé, que es corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente a por él Tú sabes que lo bajo todo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba en ilusión y me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras ese enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me enamoré? Si tú lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, del cual de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba en ilusión y me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras ese enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras ese enero? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vamos y por cierto la fecha del aniversario ¿Vamos con más música? ¿Sí señor? Y tú lo sabes nena Juego el sangre que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te han sanado mi herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Tan consolidado por olvidarte Resinado estaba vivir sin ti Ven, me gasté Deber que me embriague con tus carillas Con tus pechos abiertos y arrancar mi herida Brindame los sueños que me negas Que hay de feliz Sal sabor Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te han sanado mi herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Para que solo intento por olvidarte Resinado estaba vivir sin ti Pero llegaste Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Pues la cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a ver Pues que no daría yo por retenerte Mujer Si Que no daría yo por retenerte Mujer Que no daría yo por retenerte Mujer Te digo la verdad, mi amor Si, si Me alegra verte otra vez Que no daría yo por retenerte Mujer Bien amigos míos Seguimos con el ritmo en vivo de la Somora Bolivia Arriba Santa Cruz No Oye nena Mira como me tienes Mujer Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquipas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Ay lo único que yo quiero No, no me hagas un rey más Son con Juan Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien claro Bien claro Tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Ella sí te darán de cuenta Que si te engañas Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No, 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 no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y así te darán de cuenta Que si te engañas Y después vendrás a mí Y esto se llama sabor Vamos a gozar mi nena La sonora Bolivia Llorarás y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás con todo su brillo Llorarás, oye que tú llorarás Llorarás, a mí te comprenderás Llorarás, todos los malos que hiciste Llorarás, oye mira lo pagarás Llorarás, lloré, lloré, lloré Llorarás, lloré, lloré, lloré Llorarás, tú me hiciste sufrir Llorarás, y ahora el que ríe soy yo Llorarás, que no, que no Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, en vida como yo quiero Llorarás, echa pa'lante que me voy Llorarás, o sea la vida mamá Llorarás, y ahora yo voy a vivir 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 Estamos haciendo el conteo regresivo ya Para recibir esta linda fecha Que nos identifica a propios y extraños Ahí va ¡Vamos! ¡Vamos! Tu ha, tu ha, tu ha, tu ha Ay, 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 mi caela se votó Juegando mi bufalu, mi caela se pasó Ay, 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 mi caela se votó Se votó, se votó, mi caela se pasó Ay, 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 mi caela se votó Micaela cuando baila, sí, señor El búbalo la arrebata, cómo no Micaela cuando baila, sí, señor El búbalo la arrebata, cómo no Contala que te la baila, sí, señor La reina de búbalo Ay, 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 mi caela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 mi caela se votó Cuando bailó con ella atrás me dejó Ay, 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 mi caela se votó Micaela cuando baila, si señor, el búbalo la arrebata, como no Micaela cuando baila, si señor, el búbalo la arrebata, como no Tu cara que te la baila, si señor, la reina del búbalo Ay, 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 Micaela se va, Micaela es una dura, baila con malu Ay, 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 Micaela se va, ha botado la pelota en tremendo rebura Ay, 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 Micaela se va, se va, se va, se va, se va Ay, 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 Micaela se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Mira, Micaela, como baila, ubalo, que piensen en Micaela cuando baila, ubalo Mira, Micaela, como baila, ubalo, lo dice toda la gente, lo dice Mira, Micaela, como baila, ubalo, tan sanosa, Micaela, igual que mi ubalo Mira, Micaela, como baila, ubalo, se pasa la noche entera bailando mi ubalo Micaela, como baila, ubalo, se pasa la noche entera bailando mi ubalo Mira, Micaela, como baila, ubalo, mira, Micaela, como baila, ubalo, se pasa la noche entera bailando mi ubalo Mira, Micaela, como baila, ubalo, mira, Micaela, como baila, ubalo Palo amor Música Mira Micaela como baila Obalo que piensen en Micaela cuando bailamos Mira Micaela como baila Obalo lo dice toda la gente que lo dice Mira Micaela como baila Obalo cansamos a Micaela igual que mi Ubalo Mira Micaela como baila Obalo se le pasó la noche estera bailando a mi Ubalo Música Y las manitos arriba Quiero ver que la gente me acompaña Arriba vamos a Palmas Va 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 Donde está la gente negra y vamos Arriba esas palmas Va 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 Eso Ahí Yo no por quererte Por amarte y besarte Lloro por quererte Por amarte y besarte Música Ay cariño Ay mi vida Nunca 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 Pero nunca Me abandones cariñito Nunca Ay pero nunca Me abandones cariñito Me abandones cariñito Otra vez Vaya Seguimos pasando Música Ahí Música Música Lloro por quererte Por amarte y besarte Música Yo no por quererte Por amarte y besarte Música Ay cariño Ay mi vida Música Nunca Nunca Pero nunca Me abandones cariñito Nunca Ay pero nunca Me abandones cariñito Ahora si Música 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 Vamos A ver luces acá Quiero la bandera arriba Vamos Bandera no se ven hombre Vamos arriba la bandera A donde nos vamos Viva Santa Cruz Que lindo cara Vamos a hacer el conteo Espereme un ratito Falta un minuto La listo Falta un minuto Un minuto para estar festejando Un minuto Se siente algo adentro La bandera arriba hombre Allá en camarote En mid ¿Qué pasa? Antes que nada Antes que llegue el minuto Felicidades a Gonzalito Ha cumplido 21 años hoy día Un abrazo Un abrazo de verdad Vamos a ir El camba con el sombrero Primera vez que viene mi esposa Un abrazo Un abrazo Ojalá que no se haga la costumbre ¿Cuánto falta? ¿Está listo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 10 9 4 4 5 5 4 3 2 1 Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón ¿La escucha? ¿La escucha? Tienes la virtud Y el perfume de la adoración En su cielo azul ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya Ay amorcito He repartir llorando ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo Dulce carnita Flor de Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo Dulce carnita ¿La nos has agosto? ¡Viva Santa Cruz! Casa grande ¡Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón ¡Viva Santa Cruz! Y el perfume de la adoración, en tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz, cuando me vaya, hay amorcito, en el partido llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, hay amorcito, en el partido llorando, viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo, dulce campita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna, yo quiero hablarte con el corazón, y decirte que te amo, dulce campita, flor de Santa Cruz. Gracias, Sanalito. ¡Viva Santa Cruz, carajo! Casa grande. Tingo, Vicente, y venga. Carajo, no lo veía Tingo, desde que estaba con el caballo negro. Tingo, querido, hay otro himno importante, que usted lo hizo famoso, junto a la sonora. Olivia, este es el escenario. Jóvenes, adelante. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Supe, que no hay cielo y no hay estrellas, más cercanas y más bellas, como las de Casa Grande. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mis montes, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras, mi arenal. Yo, que anduve, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que no entendí el color de mis palmeras, el duende y el calor de mi tapera, el sueño de mi luna tropical. Yo, que anduve, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi gente y de mis montes. Supe, que anduve, que anduve, que anduve echando polvo en mil fronteras. Supe, que anduve, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi naranja. Todo es diferente, ajeno y indiferente, todo sabe extraño y sin color. Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera, es mi sol, mi eterna primavera. Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la serenata en un balcón ¡Con ustedes! ¡San! ¡San! ¡Sos! Santa Cruz alegre y bullanguera ¡Sos la traducción del carnaval! Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la enamorada en mi canción Santa Cruz, Santa Cruz de la sierra Es mi lugar ¡Vamos! La, 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 la ¡Viva Santa Cruz, carajo! ¡Viva Santa Cruz! ¡Bien, ya lo vemos! ¡Vamos, dale! ¡Sigue la alegría, mi gente! ¡Ay! ¡Viva Santa Cruz! 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 No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro yo también Supongo que jamás lo imaginé Logra arrancarme de tu piel De tus recuerdos de tu ayer No siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después te cerrará la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y un te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro yo también Supongo que jamás lo imaginé Logra arrancarme de tu piel De tus recuerdos de tu ayer No siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y seguimos gozando Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la trama Escapé por la ventana Escapé por la ventana Escapé por la ventana Una noche de vida Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se usa la mano en el aire Y se arranca los pies sobre la tierra Y danzando penea la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sí, pa'l rima de tu piel De tu piel morena Sí, pa'l rima de tu piel De tu piel me quema Sí, pa'l rima de tu piel De tu piel morena Sí, pa'l rimo Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Dice luz a mi vida Y ahora te la llevas Cuantas noches vacías Cuantas horas perdidas Una monofragando Y tú solo un día Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú miras que hiciste De tu más y de mi sé Cuantas noches vacías Cuantas horas perdidas Una monofragando Y tú solo mirando Música Música Y cambiamos el ritmo Quiero que este grito se escuche Hasta la frontera con Brasil ¿Sí? Porque ustedes se lo saben Y ahora lo cantamos Música Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tienes la virtud Y el perfume de mi adoración Y en tu cielo azul Las estrellas hablan del amor Noches de pasión Cuando se trajo en Santa Cruz Cuando me vaya Allá amorcito Que te partí llorando Ustedes Viva Santa Cruz No se escuchó No se escuchó Una vez más Cuando me vaya Allá amorcito Que te partí llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Campina Flora de Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Campina Flora de Santa Cruz Ahora Viva Santa Cruz Vega tierra de mi corazón Tienes la virtud Y el perfume de mi adoración En tu cielo azul Las estrellas hablan del amor Noches de pasión Cuando se enamora Santa Cruz Cuando me vaya Allá amorcito Que te partí llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya Allá amorcito Que te partí llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Campina Flora de Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte Con el corazón Y decirte que te amo Dulce Campina Flora de Santa Cruz Saltando Cuñal La Sonora, Bolivia Vamos, vamos, todo el mundo saltando, saltando ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Alegría, alegría, mi gente! ¡Fuenzacamba! 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 ¡Fuenzacamba!